¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit.com, Noticias Puerto Vallarta, la mañana de este viernes, en donde el primer indicativo que tenemos de parte de nuestro compañero Adrián de los Santos, es que por este ingreso, el 162 en calle Morelos, no, es calle Corona, calle Corona entre Morelos y Juárez en el centro de Puerto Vallarta, al parecer habría ingresado una persona para robar tubería y parece ser, no está confirmado, habría una pequeña fuga de gas, es lo que están ahorita delimitando las autoridades correspondientes en el interior de este lugar. Nosotros recibimos apenas la información hace unos instantes, ya nos platicó uno de los elementos del cuerpo de bomberos y también de protección civil, de que aquí sobre calle Corona en el 162, en donde dice es la casona de los abuelos, al parecer se metió una persona y quiso robar tubería, esto provocó un problema colateral, que bien pudiera ser alguna fuga de gas. Está la unidad de protección civil y en mi costado del lado derecho, una unidad de protección civil y de bomberos, me muevo y me detengo porque estoy tomando también fotografías, allá se ve el personal arriba, en donde están llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Por lo pronto te comento que estamos en calle Corona, entre Morelos y La Juárez, en donde se ha dado este incidente, del cual las autoridades darán los pormenores. Una vez que hayan terminado de investigar y que se haya hecho el informe correspondiente, es en ese local, en el 162, la casona de los abuelos, en donde se presenta este problema, que causó la movilización de unidades de la Dirección de Protección Civil y también del Cuerpo de Bomberos. Estaríamos a la espera, entonces, de algún informe oficial. Me comenta Adrián de los Santos, que el problema es en calle Corona y tal parece que se metieron a robar tubería y provocaron una fuga de gas. Están unidades de bomberos, protección civil y la policía. Y bueno, te cambio un poquito de tema, porque nos está llegando también información de que derrapó un joven motociclista en el crucero de Las Juntas. El accidente se dio luego de que una camioneta le cortara la circulación. Se quemó un vehículo en la autopista a Los Altos. También un accidente en la colonia Infonavit, en donde las autoridades sólo reportaron daños materiales. El primer informe que recibieron, ¿cuál fue el de ustedes? El informe fue que estaba apareciendo en una tubería, apasionando una fuga de gas. Al parecer una persona se habría metido a querer robar. Exactamente. Acudimos al llamado para presionar el reporte y ahorita se está trabajando con la situación para controlarla. Muy bien. ¿Hay fuga entonces adentro? Se está checando en eso. Se está checando en eso. Se está checando en eso. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias. Pues ya está confirmado entonces por parte de la autoridad correspondiente esto que te comento. ¿Qué es lo que se confirma, amigo? Es una fuga de gas. ¿Sí? Una fuga de gas que quieren robar el gas del cobre del otro lado y provocaron esta... Hay un tanque de 5 mil litros y otras dos, un poco menos. ¿Es lo que están investigando? ¿Si hay una fuga o si hay fuga? La fuga estaba. Ah, estaba. La fuga estaba así como está porque toda la casa se entrenó de olor a gas. ¿Un tanque de 5 mil litros y otros dos? Sí, otros dos pequeños. Muy bien. Pero están aquí enseguida de esa chimenea. Ok. ¿Pero ya se ha controlado entonces? Al parecer ya no sé ahorita qué informen ellos. Muy bien. Muy amable. Muy amable. Gracias. Bueno, pues estamos recabando datos y lo que te comento es que en el 162 de la calle Corona entre Morelos y Juárez, aquí en la Casona de los Abuelos, en la parte alta, al parecer un hombre se metió, quiso robar tubería de cobre y esto provoca una fuga de gas que elementos de protección civil y del cuerpo de bomberos estaban controlando de un tanque de 5 mil litros, además de otros dos tanques adyacentes a la propiedad que te estoy señalando. Es la información que te tengo. Muchísimas gracias. Estaremos al pendiente con lo que recabe nuestro compañero Adrián de los Santos más tarde con el informe oficial de lo que se ha vivido, pero aquí te tenemos el adelanto de lo que está ocurriendo en esta transmisión para Noticias PB. Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. Gracias. Muy buenos días. Gracias.